Este es el último duelito. Ah, mirá, acá está la vuelta del Toontroll, mirá. Acá la vuelta del Toontroll humillando a unos Labyrinth Traptrix, ¿ves? Es un Traptrix con Labyrinth, una mezcla así todo de trampas. Y usé mi Toontroll que hacía, no sé, medio año que no lo usaba. Quería ver cómo funcionaba acá contra los decks actuales, y bueno, más o menos se la van acá. Este es un deck que me inventé yo cuando recién empecé a jugar. Master Duel. Empecé a la gana por lava golem. Ahí se trajo a la dama Labyrinth Lindo, yo me busco al Reino Toon, y le rojo a mi monstruo. Usé la barrera dimensional para que no pueda hacer fusiones, que a mí no me afecta. Y destruimos. Me quita destruir pero la puedo salvar con Reino Toon porque es el monstruo Toon ahora. Ahí se trae la atrapadora acera, que termina turno. Mirá que un del acabado real me salió el Kuribu. Acá me como 1000 de daño. Esta en el turno suyo podía desterrarme una carta, así que agarrése y la cambié por el Kaiju. Si no, mi idea era cambiar la acera por el Kaiju. La quiere salvar, la salva una, pero la segunda ya no. Y ella se queda prácticamente sin recursos, el oponente. Ella no quiere hacer más nada, así que ya. Directamente procedo a batalla y ya estamos. Bueno, me como primero daño y después sí ataco. No sé si era muy útil contra los Dark Metal, no creo, obviamente. Pero por lo menos este año es bastante, de los nuevos, bastante bueno el Trap Dricks con Labyrinth. Y se la bancó bastante bien. Así que, bueno, si les gustó suscríbanse y dejen like. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!